A la voz de 3, sale el grito ahora, ahora, fuego, 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 demonio del diablo, suéltala, demonio y mundo principado, te ato en el nombre de su, suéltala ahora, culebra vieja, culebra antigua, víbora del diablo, lo que le quedaron en su cintura, para tener la cautiva en el mundo, la desligo ahora, es libre en el nombre de su. A la voz de 3, sale el grito ahora, culebra vieja, culebra vieja, culebra vieja, culebra vieja, culebra vieja. Sigo el familiar de ella, está aquí, va, se quiero dar por ella, porque yo la quiero de verdad. Yo no estoy loco, yo sé que el Espíritu Santo está aquí. Sama, otra maluca, pasó, no hago, sanolima. Después que termine, suena el micrófono, ella no va a morir por mí, que era yo, o que era mi sobrina, no, porque no oro. Porque ahí es, estoy hablando con Ana, Sarabakiba, Amasarabakanda, Kamasoko. Después dicen que no oro, no oro por mí, porque muchas veces me ha pasado, después que termine, suelta el micrófono y que no oro, me daba pena. Que la gente dijera que yo era bruja, porque yo paso de orgullería en marido ajeno, no, aleluya. Quiero hablar por ti, aleluya. Sama, hay una unción poderosa, hay algo terrible que Dios está derramando. Sabara Bakaya, Ema Zoro Boquemba, Ema Zica Banda, hay algo que está allá atrás. Pero ya está, parece que está como buscando a Ana, como si dice que no, que si, si está allá donde está el familiar de ella, venga. ¿Eres tú? Es Ana. ¿Quién eres? Ana Manuela. Bueno, ¿usted cree que Dios es loco? No estoy hablando de coche, pero no estoy hablando. El diablo te ha querido matar, tú lo sabes. Te ha querido paralizar el corazón. A veces te vienen como unos sustos de repente. Una pulsada rara. A todo el espíritu de brujería. Sigue de aquí. Aleluya. Todo el espíritu de preinfarto. De brujería preparado. Mira, 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 mira. Siento poder. Toda brujería. Todo espíritu de enfermedad que habían preparado en el cementerio de Moñito para matarte. Sama. En esta hora eres libre. A todo el espíritu de muerte. Preparado por brujería. Toda magia negra. Toda visitación en el cementerio. Con tu nombre para acabarte. En esta hora se quebranta. Mira, 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 mira. Viene saliendo, viene saliendo ahora. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. ¡Wow! La gracia hoy desciende con aceite. Sara, la luna. Cuando la mano al viento. Viene el pecho. Viene el pecho. A ver, rompe la luna. Como fue el espíritu de magia negra. Habían preparado en el cementerio de Moñito. En esta hora todas las grupos volteadas. Una llave con poder. Opa. Sano ajo. Allá hablan los espíritus que están en los cuerpos. Los espíritus raros. Los espíritus indios. Los espíritus del agua, del fuego, la tierra, del aire. En esta hora que están en los cuerpos. Maldiciones ancestrales. Panto demoníaco. En esta hora lo atamos. Lujería. Con el negro Felipe. El índole a Taipura. María Leóncia. Lujería haitiana. La siete potencia africana. La veintiuna división africana. En esta hora. La tres potencias venezolanas. Atacamos los demonios. ¡Eres libre! ¡Para! Mira, mira, mira. ¡Para ya! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Para! ¡Para! Los demonios salen. Los espíritus salen. ¡Lo salen! ¡Para! Las maldiciones. La brujería. La hechicería. Los pactos. Las maldiciones. ¡Eres libre! ¡Para! ¡Para! Siento poder. Siento gloria. Siento el caño de Dios. Siento el... ¡Para! 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 Y hay pleito en los aires por jóvenes y por jovencitas que están en la prostitución Hay madres que llegaron aquí a pelear por sus hijos Y veo un ángel que está en los aires peleando con unos demonios De prostitución y de dogadición Y veo que ese ángel, amado, le mocha la cabeza Viene tu victoria para tus hijos Ay, mira, 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 mira ¡Fuá! 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 El chamaco a torre machaya Los quites desaparecen, los míos, el cáncer, el VIH La diabetes, presión alta, presión baja, se regula Colesterol desaparece Tampicardia, pre-infarto, tombosis Paro respiratorio, derrame cerebral Ahora mismo desaparece, ahora Tombosis, la ato, espíritu de Parkinson Lo atamos, eres sana, eres libre Hernia desaparece Dolor de migraña desaparece Ostoporosis, altosis, úlcera, gastritis Enfermedades raras ¡Qué ciencia! ¡Y qué nada! Esa enfermedad son las del diablo ¡Suelta los cuerpos ahora! ¡Enfermedad! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Padre, liberte esta joven, Dios mío! Toda cáncer espiritual en contra de ella Lo que le está llamando Todo abismo negro, padre, se cierra En contra de esta joven ahora ¡Ahora, ahora, ahora! De una mujer negra que la visita En su cama, en su mente ¡Sama! ¡Ahora, ahora, ahora! A todo de espíritu raro En el nombre de Jesús Declaro tu cuerpo libre Mira, 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 mira Declaro tu cuerpo libre ahora ¡Se debilita! ¡Se debilita! ¡Mira, mira, mira! ¡Se debilita lo que te hacía la guerra de noche! ¡Lo que te ministraba en tu cama! ¡Se debilita ahora! ¡Guau! ¡Mira, siento poder! ¡Urra, Bajara, Bajima! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo! Lo que le habla a tu mente Para desviarte Del propósito de Dios Lo cancelamos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Pastora, trállame el aceite ¡Aleluya! Y dé el aceite a esta joven Porque será una de las adoradoras De esta casa Con una oración Del cielo ¡Aleluya, alabanza! Será una de las adoradoras Que adorarás Porque tienes el nombre ¡Aleluya! La adoración Eres una ministra En la adoración Y Dios te va a usar Para alimentar a otros Por eso el diablo Te corretea Y te manda espías Hombres preparados Para dañarte Siento el poder Pero Jehová te ha guardado Porque te ama Y tiene un propósito Como adoradora Para tu vida Y las naciones El aceite ahí Y tiene el Señor En el nombre de Jesús Llama de fuego Amado levanta su mano Purifícame Llama de fuego Diga Señor yo voy